que valoramos mucho, que nos pueda acompañar. Y este... La mujer que quiso hacer todo al revés, yo le dije a un señor que estaba comprando el libro, le dije, mire qué bonito título, y me dice la mujer que quiso hacer todo al revés, ¿qué tiene de novedoso? Si ustedes siempre han querido hacer todo al revés, ¿cómo ven? Yo creo que no había una feminista ahí muy aguerrida porque le hubiera puesto en su lugar. Lo que le dije yo es que efectivamente nos gusta hacer a lo mejor quizá las cosas al revés porque nos gusta hacer las cosas diferentes, tenemos una manera distinta de ver la vida, como los señores también, y eso además cada una tenemos una forma de verla, y yo lo que lo invité a él es que justamente conociera cómo lo había hecho esta mujer.